... Vendrá el centro. Pelota que irá rumbo al área. Viene el envío. Va el tiro de Leguizamón. Un rebote cero y hasta el primer gol. ¡Gol! ¡Gol! Del esportivo Carapehuá, Matías Parris. Atento, más despierto que todos en el área. Tomó esa pelota después de la intervención de Servio. Y el primer golpe en duque lo da el potro carapehueño. Se pone en ventaja en 12 minutos. Esportivo Carapehuá le está ganando a Guaraní por 1 a 0. Fíjense en la importancia de lo que significó ese tiro libre ganado por parte de Jesús Cáceres. Aldo Quiñones charlando con Ulises Mereles, con el VAR. Me voy a revisar si no hay falta. Sí, va a revisar. Posición adelantada. Posición adelantada, bueno. No sube el gol al marcador. Anulada la acción. Pelota en la mitad de la cancha. Tocaba bien Cáceres. Y ahora Mendoza recibe el pase de Ramos. Recibe libre. Levantó la cabeza. Metió centro pasado. Aquí no la bajó. Le quedó para la surda de Leguizamón. Cuando se empezaba a perfilar Leguizamón, uno intuía que el remate podía traer peligro. Pero se le fue por arriba el número 23. Dos particularidades o dos expresiones que uno puede utilizar a esta acción. Le volvió a quedar a Cáceres que va a alcarar. La marca es de Prieto. Engancha Cáceres. Levantó de surda. Atentos para sacar en el fondo. Estaba Vargas. El remate al arco de Leguizamón. De Cucos para la derecha. Atentos, Servio. 38 del primer tiempo. La Copa Paraguay. La Copa de todos. Sportivo Sports. Alcaraz. Alcaraz que toca. Cae Alcaraz. Ahora amarilla para el hombre de Carapehuá. Efectivamente, sí. Amonestado entonces el número 32, Matías Parris. Segunda tarjeta en el partido. El primero en el equipo del Potro. Queja de un golpe a la altura de la boca. Alcaraz. Alcaraz ya lo superó a todos, prácticamente. Y después mete el brazo Parris. Es lo que te decía. Sí. Y va a haber revisión de la jugada de Parris. Fue buscando la pelota, dice Parris. Pero la pelota le había pasado a la zona. Esta toma es clave. Mira que el VAR le anuló un gol y el VAR también le puede demostrar la roja a Parris. Habrá que ver qué decisión toma al final. Si se mantiene. Sí, lo va a pulsar. Se va a ir en la cancha. Matías Parris anula la amarilla. Y tarjeta roja para el número 32. Se queda con 10 esportivo Carapéuá. En un primer tiempo en el que lo estaba jugando muy bien el conjunto de Felipe Peralta. Y ahora a ver cómo se reacomodan las piezas. Ahí está. Alfredo Cabrera trabaja en el equipo de Carapéuá. Y es que no hay mucho que cuestionar. Está en la cancha reemplazando a Omar de Guizamón que se fue el creativo. Walter que le pega. ¡Gol! ¡Gol! ¡De Guaralí! Nos preguntamos lo de Walter, pero tenía una confianza. Colocó de una manera sensacional el balón para el remate de tiro libre. Y la clavó cerca del poste derecho de Armando Vera. Y cómo cambió el partido. Estaba bien Carapéuá. Había generado una expulsión, un tiro libre. Minuto fatal para el postro carapegueño. Este, el del remate de Walter González. Ahora Guarani 1. Esportivo Carapéuá 0. Un copo completo. Así que busca el segundo Pérez. Metido a centro de Alcana. ¡Tapó el arquero Prieto que encuentra la pelota! Se va acomodando Prieto. Le quedó para la sur. El remate cruzado. Lo salvaba sobre la línea Cabrera. Parece que escuchó Guarani lo que yo estaba comentando. Y aceleró con todo. Sacudió. Estuvo cerca del segundo. Pelota para Ibarrola. Engancha el 4. La marca de Ramos. Danilo corta a Sanabria. Ganó Santa Cruz. Ahí Sanabria se frenó porque ya no puede. Está el segundo para Guarani. La tiene Martínez. Enganchó de zurda. Tiró sobre la línea Cabrera. En el rebote cuello. Y esto sigue un acero. Y está vivo todavía el postro carapegueño. Sí, porque sobre la línea terminó sacando una muestra clara de lo mal parada que estaba la zona defensiva después de una pelota perdida por parte de Sanabria. Pérez juega siempre y no sale casi nunca del equipo en el desarrollo de los partidos, digo Freddy. Y casi siempre completa. Roja. 90 minutos. Roja para Ángel Arce a destiempo ante Martínez. El árbitro estaba cerca. No protesta Ángel Arce. La segunda expulsión en el equipo que juega de azul. A ver, aquí está la acción. Descarga. Y sigue. Y no hay mucho que cuestionar en esta acción por la zona en la que lo termina agarrando. Ahí está Quiñones. Simplemente se aguarda la confirmación. Pita el árbitro y terminó el partido. Ha ganado Guaraní por 1 a 0 en un dificilísimo compromiso.